Difundiendo la Palabra Comunidad Católica Lecturas Bíblicas del Día de Hoy Primera Lectura Libro de Isaías, Capítulo 58, Versículos 9 a 14 Esto dice el Señor Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva Cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía El Señor te dará reposo permanente En el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo Serás como un muerto bien regado como un manantial cuyas aguas no se agotan Construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos Te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares derruidos Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día santo Si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor Si lo honras absteniéndote de viajes de buscar tu interés de tratar tus asuntos entonces el Señor será tu delicia Te asentaré sobre mis montañas te haré gustar la herencia de tu padre Jacob Salmo responsorial Salmo 85, 1 a 2 3 a 4, 5 a 6 Presta, Señor, oídos a mi súplica pues soy un pobre lleno de desdichas Protégeme, Señor, porque te amo Salva a tu servidor que en ti confía Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos Ten compasión de mí pues clamo a ti, Dios mío, todo el día y ya que a ti, Señor, levanto el alma llena a este siervo tuyo de alegría Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos Puesto que eres, Señor, bueno y clemente y todo amor con quien tu nombre invoca escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos Aclamación antes del Evangelio Honor y gloria a ti, Señor Jesús No quiero la muerte del pecador sino que, se arrepienta y viva, dice el Señor Honor y gloria a ti, Señor Jesús Evangelio Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 32 En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo sentado en su despacho de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió Leví, ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús y estaban a la mesa, con ellos, un gran número de publicanos y otras personas Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles ¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan Déjenos su petición en los comentarios Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita Gracias y bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!